Y llegó el momento de hablar de Margarinas Cremi, por supuesto, y con esta gran promoción que llegan a Viva la Mañana y que nosotros siempre compartimos con ustedes. La promoción Cocina y Gana con Cremi, en donde podremos ganar una estadía en exclusiva con la cadena de hoteles Soleil. Esto es muy fácil, si usted quiere participar, nada más informa en la página de ellos de Facebook, la fanpage de Margarinas Cremi. Usted puede ingresar a esta página, conocer toda la información y poder participar. Lo único que tiene que hacer es mandar su mejor receta original, por supuesto, con Margarinas Cremi. Y allí ya es el participante de este gran concurso, esta gran promoción de poder ganar estadía con la cadena exclusiva de hoteles Soleil. Ya lo sabe Cremi, siempre con el mismo sabor y el cambio que siempre sabe bien. Ahora tenemos que continuar con más y nos vamos con María René y unos amigos muy especial que están de cumpleaños esta mañana. Gracias Christa y bueno, nosotros estamos de celebración una vez más porque saben que Amalos está cumpliendo cuatro años de estar al servicio de los guatemaltecos y de todos los animalitos, las mascotas que lo necesitan. Y Susan, aquí está con nosotros Susan, que miren, es una mujer que de veras admiramos, tiene ese propósito de vida, decir, yo quiero ayudar, yo lo voy a hacer. Ha dejado de veras muchas cosas por un lado para poder dedicarse a esta fundación, a esta organización. Y Susan, hoy te queremos decir que admiramos mucho tu trabajo, mucho tu esfuerzo y el cariño que le tienes a estos animalitos. ¡Felicidades, Susan! Bueno, la verdad, Ama, ya llevamos 16 años y en el segmento estamos súper contentos porque ya estamos cumpliendo cuatro años de estar con ustedes en Viva la Mañana y muchos animalitos han recibido un buen hogar gracias a este segmento. Así que muy agradecidos y esperamos que vengan muchos más. Me encanta Susan y para nosotros realmente en el programa, mira, es un gusto tenerte porque a través de Amalos nosotros, tú sabes, bueno, tú más que nadie sabes, hemos encontrado hogares para los animalitos que nos muestras semana con semana. Hemos también unido animalitos perdidos con sus dueños, en fin, realmente hemos hecho una gran labor y gracias a ti por preferirnos, por estar aquí con nosotros y por realmente considerar esta tu casa y también la casa de todos estos pequeñitos. Muchas gracias a ustedes, de verdad, de verdad, muy muy agradecidos y estamos súper contentos y por eso no queríamos pasar un año más sin traer un pastelito y celebrar porque la verdad que sí es un gran privilegio que nos tengan a este espacio y estamos muy muy agradecidos. A ti, Susan, gracias. Bueno, y ¿a quién tenemos aquí hoy con nosotros? Homer, está celebrando también los cuatro años de Amalos. No tiene carita de muy contento, pero así es su cara. Así es, así es, Homer. Qué bello. Cuéntanos la historia de Homer. Bueno, la historia de él es que fue encontrado recién la semana pasada en unas bodegas. Vamos a ver para dónde. A ver, aquí el llama, tal vez acá. Fue encontrado recién la semana pasada en unas bodegas y pues lo primero que estamos haciendo es buscando si aparecen los dueños. Sin embargo, los dueños tendrán que comprobar que es su gatito, es un gato de raza persa y comprobando pues mandando fotos, mandando fotos de que efectivamente es su gato. Nosotros las comparamos y ya tendrían que pagar los gastos médicos porque sí estuvo hospitalizado por el pésimo estado en que estaba el gatito. O sea, que ya tenía ratos perdidos. Sí, el gatito estaba totalmente desnutrido y deshidratado, así que hubo que hospitalizarlo, ponerle suero y aquí se le ve todavía su marquita de suero. Ay, sí, mi gordo. Entonces, seguramente por ser un gatito de casa, él se escapó y no supo cómo regresar y así fue como decayó su estado. Perfecto. Bueno, Susan, ¿dónde pueden entonces las personas, si es que creen que es su gatito, dónde los pueden contactar para entonces recibir más información, enviar esas foticas para ver si o me regresa a casa? Bueno, sería ama.adopciones.com y pues si no aparece el dueño, no me lo quedaré, sino lo pondremos en adopción. Así que si no aparece el dueño, también vamos a esperar tal vez un par de semanitas, igual va a ir recuperando peso. El gatito ya está operado para no reproducirse, se iría con sus vacunas al día y esperaríamos tal vez un par de semanas que se ríe la voz de que si aparece no el dueño y si no ya estará disponible en adopción, podrían aplicar de una vez para adoptar. Perfecto. Y también pueden, cuando vean a este gatito, Susan, también hay fotografías de otros animalitos que pueden también ver para adoptar. Así es, pueden buscar en nuestro Facebook como Amigos de los Animales, ahí hay álbumes de perros y gatos disponibles en adopción. Y solo una salvedad con este gatito en especial, por la raza que es y necesita constantes cepillados, tiene que cepillarlo diariamente porque el pelo se le enreda y se le apelmaza. Así que si no se dejen llevar solo porque qué lindo y su carita y que es un chato y que parece película, sino hay que cuidarlo súper bien. Claro. Y tiene cuidados mucho más altos que un gatito de pelo normal, de pelo cortito. Perfecto, Susan. Bueno, gracias una vez más por haber estado con nosotros otra semana aquí de Amalos. Felicidades nuevamente. Y esperamos que Jómez regrese, bueno, a casita y nuevamente, ya saben, bueno, celebrando los cuatro años de Amalos aquí en Viva la Mañana. Nos vamos a una pausa y vamos a regresar enseguida. Gracias.